A ver, normalmente se empieza hablando de trabajo, se empieza ahí. Luego ya cuando ya llevamos un poquito de cena y vinitos, pues ya de otras cosas. De todo un poco. Procuramos no hablar de política, porque hay de todas las ideas, pero sí, hablamos un poco de todo. De la economía, de cómo van los negocios, todo. Del gobierno, de que esto se está yendo todo al garete, que como no espabilemos, no sé qué va a pasar. Un poco de todo, tratándose también de divertirse uno, hacer chistes. Política, relaciones familiares y nada, me preguntan por mis parejas y tal. De familia, de cuestiones de familia, hablamos de los hijos, de los nietos. Temas familiares, cómo ha ido la familia, les pregunto cómo están, tal. En la noche buena, solemos hablar de mil cosas. Un poco repaso del año, actualidad, deportes, pero política no. A ver si nos suben el sueldo para el próximo mes. No es cuestión de evitarlo, no. Hay que divertirse, porque con la familia la estamos viendo muy poco, con toda esta situación, y entonces lo que vamos es a divertirnos. Lo malo es cuando uno cena con los cuñados y todos esos, y después de tomarse unas copitas y el champán, pues se dice lo que le hubiera gustado decirle y no te atrevié a donde las tomas yo. Pero eso ya se lo dices. Lo que está detrás de nosotros, hijo. Lo que viene detrás de esta gente de... bueno, ya lo sabes. Temas más bien políticos, muy ideológicos, que estén muy definidos ideológicamente. No creo que tengamos prohibido ninguno. Si surge, pero política procuramos, no. Bueno, lo que nos suele salir es tema de política, eso es lo que más evitamos. Eso es inevitable. Se suscita, porque ahí hay mezcla de todo. Mi marido no quiere saber la de política. No se intenta hablar de movidas del trabajo. Política. Como todo el mundo está un poquito enfadado, pues resulta que se va subiendo el tono, y tenemos que decir, bueno, ya está bien, este tema se acaba.